Muy buenas chavales, todo el mundo está hablando de esto, Ortega Cano pillado visitando un notario, también ha sido visto en diferentes bancos donde tiene cuentas bancarias y parece ser que se está preparando para lo que llega, todo el mundo dice que mañana va a haber una portada tremenda de Ana María Aldón anunciando vía exclusiva su separación y Ortega Cano junto con su abogado estarían dejando las cosas claras y las cosas sobre todo bien protegidas han aprendido mucho de lo que pasó con Rocío Jurado y esta vez nadie les va a pillar desprevenidos Ana María Aldón viene pisando fuerte, ya escuchábamos por la mañana las declaraciones de su madre cuando estaba bien hace unos años hablando de que no se creía como era posible que Ana María se hubiese quedado embarazada a los dos meses de empezar con Ortega o como por ejemplo Ortega Cano no quería que fuera a sus vivientes y Ana María quiso ir, demostrando que tenía ganas de notoriedad o sea, demostrando que esto ya llega ya a unas alturas donde se ve que esto viene de lejos vosotros que pensáis de todo esto, hace bien Ortega Cano en ir protegiéndose, ir brindando todo para que nadie se quede con lo que no es suyo otra cosa que también está siendo muy comentada es volver a Camila que va a un reality y dicen que si es buena idea o mala si se va a proteger o es mala idea hacerlo ahora que su padre lo necesita dejármelo todo en la caja de comentarios, comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y estar atentos a de noche que yo creo que vamos a hacer un directo muy guapo ¡Gracias por ver el video! Gracias.